¡Vamos, señoras! ¡Échenle ganas! ¿Se encuentra bien? Parece alterada. Hoy me han robado el bolso en el metro. ¿Qué me dice? Es Madame Dior. Deberías devolver el bolso. Encontré su bolso en el metro. Venga. Con estas manos podrías hacer maravillas. ¿Eres la nueva becaria? Pues no es mala idea, Gloria. Si vuelve mañana, pago los corazones de toda la semana. André, ya puedes ir a la panadería. El señor Dior decía que un vestido se construye como una casa. Toca, debes sentir el tejido. Podrías hacer preciosidades. Yo veré lo que hago. ¿No le importa coser vestidos que cuestan un riñón y venir a trabajar un sábado por una miseria de sueldo? Eso no es lo que cuenta. Lo que estás aprendiendo es un oficio. Un oficio que podrás transmitir. Esa es la verdadera riqueza. Desde que usted apareció, lo he dejado todo. Usted se cree mi madre porque está sola. He conocido a una cría. Trae mala suerte tirar las tijeras. Pero me cae bien. ¿Por qué haces esto? Ni la conoces. Me apetece. ¿Qué? ¿Apetece qué? Pues ser costunera. Quería ayudarte a florecer. Dándote un oficio en el que ser capaz de crear algo de belleza. Por el gesto. La belleza del gesto. I need somebody to love. E una persona integrada como una careza. moonro it, 15 años. Y una persona que va aHAHAHA. El amor. ¿Qué? Y una persona que va a haber. Gracias.